Bueno, más de lo mismo, está pendiente de que su jefe Pedro Sánchez le diga qué hacer. Ese es el principal problema que tenemos en Canarias. Canarias que además tiene un régimen fiscal propio, que puede tocar elegir, que puede tener impuestos especiales y que puede deflactar en el tramo autonómico, por ejemplo, a lo que son los tramos del IRPF. Frente a comunidades autónomas gobernadas también por dirigentes socialistas que no esperan por Pedro Sánchez, a nosotros nos ha tocado el más obediente de todo el Partido Socialista y que está esperando y pendiente del Estado, como ha estado a lo largo de la pandemia y en muchas circunstancias pendiente de lo que Pedro Sánchez le dijese, recordemos incluso cuando se podía modificar con el tema de las mascarillas de los aeropuertos y lo que es las pruebas del COVID. Por lo tanto, esto es una mala noticia para la ciudadanía, porque en estos momentos no hacer nada es castigar a los ciudadanos. Cada día que pasa, los ciudadanos, su sueldo, valen menos. Cada día que pasa, el gobierno de Canarias recauda más. Cada día que pasa, vemos cómo el gobierno de Canarias ejecuta menos y no introduce políticas anticíclicas para intentar paliar esta crisis en la que ya estamos de lleno metidos y con lo que queda por delante. Luego, debería en primer lugar hablar con su vicepresidente, que parece que tiene un discurso distinto, o ayer al menos en el Parlamento de Canarias, y desde luego no nos descubre nada nuevo. Hoy es un presidente absolutamente sometido a Pedro Sánchez y que antepone los intereses de Pedro Sánchez a los de Canarias.